Fuera de juego, acá viene Gaby Valenzuela, dejó para Licha, Cervantes dentro del área, Licha aguanta la pelota, Gabriela Valenzuela va con el centro al segundo palo, llega Jaramillo, remate de cabeza, ¡gol! 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 ¡Gol de las Chivas! ¡Gol con el sello de Carolina Jaramillo! Apareció la número 8 al segundo palo, aprovechó un gran centro que techó a la defensa, que desorientó a la arquera y llegando por sorpresa de cabeza la banda para la jaula, ahí está el primero, el abrelatas, casi al 20, por favor Ubaldo, sácala, pero del fondo, 1 a 0, lo gana el Guadalajara Edgar. Sí, cuando no se veía mucha claridad, ahí está la importancia de tener jugadoras con un talento extraordinario, el servicio de Gaby es medido, es exacto, y bueno, lo de Caro Jaramillo, que ya sabemos, ¿no? La lectura de partido que tiene, detecta el hueco, ve por dónde había que hacer daño y además es infalible, Caro, con su remate picado a segundo poste, imposible para Alondra, ya lo está ganando Guadalajara, Javi Quesada, reacción en las bancas. Ya te imaginarás, brincaron de alegría todas las jugadoras que están aquí en el banquillo rojiblanco, y Caro Jaramillo que con esto se posiciona de momento como la mejor anotadora del Guadalajara en lo que va el semestre, es su quinto tanto en esta apertura 2022, y además también en una racha muy particular que tiene ella, es el cuarto gol que le anota las mazatlecas, recordar que ha anotado en cuatro de los cinco partidos entre el Guadalajara y Mazatlán Femenino. Arranca Guadalajara.